Sí, primero de todo me gustaría decir que estoy profundamente preocupado con la situación en la que ha dejado el presidente Sánchez o el que tendría que ser presidente porque no está ejerciendo como tal. Más que nada porque viene de visita oficial a España, deja un regalito y se va. Entonces es algo que me sorprende. Un presidente tiene que liderar y lo que no puede hacer es dejar estos regalos que nos deja a todos los españoles y mirar hacia otro lado como si la cosa no fuera con él. Creo que como mínimo tendría que haber salido a dar la cara y no esconderse en el Falcon que ya, bueno, me parece que debe ser un capítulo del manual de resistencia. Pues ha soltado a Carmen Calvo que se ha tirado casi una hora retorciendo el lenguaje para tratar de explicar lo que se ha explicado. Y sinceramente... Esa señora que es un analfabeta funcional. Bueno, no, no, lo ha intentado. Usted ha hecho alusión a los 21 puntos que me parece que vale la pena que todo el mundo se los lea. Evidentemente no nos vamos a leer los 21. No, no, no. Entre otras cosas porque hay cinco que son reiterativos cuando habla de la desfranquización de España. Dice lo mismo. Así es. Le voy a citar... Y los que hacen referencia, por favor, eso se en los más intereses, para que la gente sepa que hace referencia a cómo tendría que ser el gobierno de España. Tócate las narices. Sí, hay tres de los... He hecho un pequeño análisis rápido. Tres veces se nombra a España, tres veces se nombra a Cataluña. Paridad, paridad. Sí, para igualdad. Paridad, seis veces se habla del franquismo de la ultraderecha y ocho veces se habla de lo que sería el trabajo de una democracia liberal, entendiendo cómo debería funcionar. Curiosamente, hace mucho hincapié en un apartado que es el sistema judicial. ¿Por qué digo que es curioso? ¡Qué raro! ¿Por qué digo que es curioso? Bueno, porque recordemos que los que...